El sector de nacionalidad venezolana llega con un viaje de aplicación hacia la intersección de los cóndores con los peumos, con el peumo en la comuna de la Florida. Al llegar a ese lugar son cinco los sujetos que de inmediato lo abordan. Le lanzan talco en la cara para impedir que pudiera ver quienes estaban realizando este intento de robo y luego lo atacan con un arma blanca al ver que él se estaba tratando de resistir a este robo. Esta persona, la víctima, queda con lesiones en sus manos. Se es trasladado hasta un Cefam de Villa O'Higgins que queda a pocos minutos de este lugar donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Los delincuentes de todas maneras no logran llevarse el vehículo. Hablaban algunos vecinos de que se habrían asustado por esta situación y al ver que la víctima estaba con esta lesión por un arma cortopunzante. Escuchemos qué fue lo que dijo Carabinero respecto a este caso y si es que existiría algún tipo de vinculación con el intento de robo que afectó a la influencia en Naya Fácil. Alrededor de las 7 y media de la mañana, la víctima, que es conductor de vehículos de aplicación, fue abordado por cinco sujetos, entre adultos y menores de edad, de acuerdo a su propia versión. Fue abordado y con la intención de sustraerle su vehículo. De acuerdo a la versión que entrega la víctima, es tal con lo que le habrían arrojado al rostro con la intención de autocalizar su visión y poder impedir poder ser reconocido por la víctima. Y a raíz de la oposición que puso para no sufrir la sustracción del vehículo, fue agredido con una arma blanca, sufriendo algunas lesiones en sus dos brazos. ¿Hasta este momento no hay ninguna especie de vínculo de este hecho con el ocurrido en la madrugada por la influencia en Naya Fácil? Eso es parte de la investigación que va a desarrollar el Ministerio Público si es que hubiese alguna vinculación en ambos procedimientos. ¿Pero por ahora no hay antecedentes que los vinculen? No, de acuerdo a la primera información, no habría alguna vinculación de ambos delitos. De acuerdo a la primera información, lo decía Carabineros, no estaría vinculado al robo que afectó a la influencia en Naya Fácil, a este intento de robo que afectó a la influencia en Naya Fácil. De todas maneras, va a ser la policía de investigaciones también quien va a llevar adelante las indagatorias para tratar de aclarar también e identificar a los autores de este ataque. Y que pudimos conversar con un vecino que justamente escuchó cuando esto ocurre, así como también otro de los residentes del sector que estaban bastante impactados con esta noticia a primera hora de esta mañana. Escuché ruido nomás. ¿Y gritos o...? Sí, unos garabatos que dijeron, pero nada más que eso. Y después yo me levanté y salieron corriendo para allá. ¿Cuántas personas viste? Como tres. Yo estaba durmiendo y sentí ruido y vi que las personas corrieron para allá con cuchillo y eso fue todo. Había como dos de menores de edad y otros ya adultos. Sí, pero sí, está ocurriendo en todos lados. Ya estamos resolucionados de vivir aquí en Santiago. Vamos a tener que irnos para el campo de nuevo. ¿Qué? Es tranquilo, es decir. Pero vienen de otros lados a hacer sus pechorías para acá. Imagínense esta aplicación ahí. La desconocemos. Nosotros no sabemos si era un vecino de acá, digamos, o no, pero no... Este sector es tranquilo. Nunca no había pasado nada, nada. ¿Qué seguridad tenemos en la casa ahora? Claro. Y de ese caso nos vamos a otro hecho delictual que ocurrió en la comuna de San Miguel y que tiene relación con una banda que habría protagonizado un verdadero tour delictual. Son los vecinos que captan a este grupo de delincuentes que se desplazaban en un vehículo de color azul que trata de realizar varios robos en la comuna de San Miguel. Uno de ellos en Quinta Avenida con Segunda Transversal, poco antes de la medianoche, donde una víctima que estaba próxima a estacionar su vehículo es abordada por estos delincuentes, que eran al menos seis. La mujer que iba en este automóvil lanza las llaves del mismo para evitar que pudiera ser robado. Además, corre rápidamente hasta uno de los departamentos para evitar que este robo se ejecutara y también que ella pudiera resultar con algún tipo de lesión. Los delincuentes finalmente escapan de este lugar. Sin embargo, son los vecinos quienes publican en redes sociales que este mismo automóvil habría estado vinculado a otros intentos de robo en la misma comuna y más o menos en el mismo lapso de tiempo. Carabineros habla con los vecinos del lugar, también con la víctima que es trasladada hasta una unidad para que pudiera entregar mayores antecedentes respecto a esto. Lo que llama también la atención en este caso es que de todos estos intentos solo uno es denunciado y es el que estábamos justamente revisando. Además, esta misma banda delictual estaría vinculada a otro hecho que ocurre en Ñuñoa y que termina con una balacera en la comuna de Macul y que es también un procedimiento, una persecución que inicia carabineros a delincuentes que se transportaban en un vehículo de color azul y que está justamente en materia de investigación para poder confirmar o descartar que se tratara del mismo que estaba realizando robos en la comuna de San Miguel. Carabineros realiza esta persecución y una vez que se encuentran ya con los delincuentes, uno de ellos saca un arma de fuego con la que amenaza a los funcionarios. Carabineros hace uso de su arma de servicio, realiza algunos disparos y los delincuentes, dos de ellos, bajan del automóvil y se esconden debajo de otro vehículo que estaba en el lugar. Son los vecinos los que dan esta información, lo que finalmente logra la captura de estos dos sujetos y el resto escapa. Aunque dos de ellos podrían ser quienes ingresan horas después hasta centros de salud con impactos balísticos, uno que finalmente muere en ese lugar y otro que se encuentra en riesgo vital. De todas maneras es parte de las diligencias para poder confirmar o no si se trata del mismo grupo delictual que estaba también realizando intentos de robo en la comuna de Ñuñoa, el que termina en esta balacera en la comuna de Macul. Escuchemos qué fue lo que dijo Carabineros respecto a esto. El vehículo que iba escapando enfrenta la luz roja de semáforo en normal funcionamiento, siendo antecedido por otros vehículos, los que les impiden la huida. En esta circunstancia, los Carabineros de la CIP descienden del vehículo, se identifican como tal. Dos de los sujetos que iban en el vehículo comienzan a huir a pie. Otro sujeto, un tercer sujeto, desciende del vehículo con un bat de béisbol. Y hay un cuarto sujeto que va en el asiento del acompañante, quien intimida a los Carabineros con un armamento de puño tipo revólver. En esta circunstancia, Carabineros hace uso de su arma de servicio. El auto comienza nuevamente su vida y los Carabineros inician un seguimiento de infantería, logrando detener a los dos sujetos que habían descendido en primera instancia. En este último caso, como les comentaba, terminan dos personas detenidas, dos delincuentes detenidos. Además de esta información que se está cruzando y recabando para poder confirmar que estas dos personas que ingresan hasta centros de salud con impactos balísticos también hayan formado parte de esta banda delictual, uno de ellos fallecido y el otro que se encuentra en estado grave con riesgo vital. De todas maneras, las diligencias continúan. La investigación también la había tomado la policía de investigaciones, producto de que se genera esta balacera con Carabineros para tratar de confirmar si es que efectivamente se tratarían de los mismos sujetos, de los mismos delincuentes que habían estado realizando este tour delictual en San Miguel, los que terminan enfrentándose a Carabineros en la comuna de Macul. Muy bien. Gabriela Segura, muchas gracias por todas estas informaciones. Muy buenas tardes.